Primero el alto Marca agenda en estas últimas horas un nuevo debate que se abre en el desarrollo político Estamos hablando de la renuncia de quienes ejercen en este tema de la estructura pública de nuestro país Estamos hablando del presidente, vicepresidente que excepcionalmente no renuncia No renuncia el presidente ni el vicepresidente Pero si tienen que renunciar 90 días antes para ser candidato a la presidencia, vicepresidencia En senadores o diputados Es decir, hablamos, si algún gobernador del país quiere ser candidato a la presidencia Es el caso de don Félix Pazzi Tendría que renunciar antes del 20 de julio de este año 2019 Pasa lo mismo, un caso excepcional digamos en el tema de los gobernadores Pero pasa lo mismo con quienes quieren ser candidatos a diputados o senadores Cuando estamos hablando de asambleístas departamentales Estamos hablando de diputados, de senadores, de concejales o finalmente de alcaldes Y además de servidores públicos Este es un tema que podríamos mencionar dos temas fundamentales Lo uno que este tipo de renuncias es decir, le estamos privando el derecho al trabajo Que no está bien, decimos nosotros Y por otro lado Lo que sí tenemos que mencionar ¿Por qué unos renuncian y otros no? Es el caso por ejemplo, ¿por qué no renuncia el presidente y el vicepresidente? ¿Y por qué es esto que tiene que renunciar? O si uno renuncia todos renuncian Y si uno no renuncia, ninguno tendría que renunciar Es un debate que se abre precisamente Que está en la mesa del debate Prácticamente de todo lo que es el legislativo O de los poderes del Estado Fundamentalmente del poder ejecutivo Y del poder legislativo Este es un tema Que debe ser tratado cuidadosamente Porque aquello de privar En el trabajo A quienes se pretenden ser candidatos O aquellos Que por cierto Que pretenden llevar adelante Una candidatura en este sentido ¿Por qué las unos sí y los otros no? ¿De qué privilegios gozan? Está bien, son autoridades Estamos de acuerdo Privilegios que es el gobernador El presidente, el vicepresidente Los concejales Los diputados Los senadores Asambleístas departamentales Concejales Alcaldes Bueno, en fin Está bien Pero acá Como Ken dice La lluvia moja a todos Y esto tendría que ser considerado Y se abre el debate En estos días Y que seguramente En los próximos días Tendremos mucha tela que cortar En este tema Porque de anticipo Les mencionamos Que el candidato Por el movimiento Tercer sistema Quien es Don Félix Pazzi Dijo que no va a renunciar Está relacionado también Con la sentencia constitucional Que habilita a Evo Y Álvaro García Linero Es decir Acá Vienen seguramente Temas que dirán Pero Los de la oposición Dirán Bueno No es posible Que los quieran adherirse A este tema Después reclaman Porque No tiene que ver La reelección Etcétera No Lo que se trata Es que La ley Es para todos La ley Debemos cumplir Moros y cristianos La ley Debemos cumplir Hombres Mujeres Jóvenes Ramitas Niños y niñas Lo tenemos que cumplir Se trata de que Por eso es de que Hay estas voces Y por eso que el debate Se abre En este tema Que se renuncie O no se renuncie Por supuesto Que estaremos atentos A lo que pueda ocurrir En los próximos días Con relación A este tema Primero El alto